Debemos generar un esquema de comunicación abarcativo para que nadie sea sorprendido con la medida y también vamos a focalizar en aquellas personas que están llegando a la provincia en el aislamiento obligatorio. El aislamiento es obligatorio y la articulación entre el sistema sanitario y el sistema de seguridad debe ser perfecta. La persona que llega a la provincia, que venga con estas cuestiones que estuvimos hablando recién, deberá ir a un aislamiento. Si tiene personas de riesgo en su domicilio, nosotros le tenemos que proveer el aislamiento. La otra alternativa es hacer el estudio, en el caso de que tenga una tarea crítica que realizar, y viene de un lugar complejo, le vamos a hacer el estudio y vamos a tener controlado uno por uno. Los accesos a la provincia van a estar rigurosos, como hasta ahora, pero vamos a redoblar el esfuerzo. Por eso le pediría a las fuerzas federales, fundamentalmente a la gendarmería, que está mucho en la ruta, el control de aquellos que vienen de otros lugares, que sea exhaustivo. En el día de hoy tuvimos una comunicación con el Ministro de Gobierno, con la Ministra de Seguridad, y estamos en la gestión para que el Ejército ayude y acompañe en mantener la estrategia en la zona de frontera. Estamos muy avanzados, ya hicimos la solicitud, hemos hablado con la Ministra Federic, he hablado con el Ministro Rossi, y agradecerle a la Ministra por la posibilidad, y al Ministro Rossi. Así que tenemos, probablemente en el transcurso de estos días, también el refuerzo del Ejército Argentino para custodiar la frontera. Y nosotros seguimos trabajando en los diferentes pueblos, pero, por sobre todas las cosas, en ser muy celosos de la seguridad sanitaria en los accesos a la provincia. Nosotros vamos a ir controlando el flujo de gente que va ingresando, el monitoreo diario por parte de las autoridades de salud, y el control del cumplimiento por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia. La gestión y la obtención del salvoconducto nacional o provincial no es una excepción para el control sanitario en el ingreso a la provincia. Se debe controlar exhaustivamente. Tampoco tener el salvoconducto significa entrar a la provincia y salir a uno. Sino que, si viene de zona de riesgo, deberá tener el certificado de 48 horas de COVID negativo. Ya llevamos 4 meses entre repatriados y gente que está viniendo de otros lugares de la Argentina. Ya hay un ejercicio importante en la dinámica de cómo viajar a otra provincia. Y este es un tiempo difícil, Misiones tiene un equilibrio epidemiológico, sanitario hasta ahora, con un entorno regional extremadamente complejo, extremadamente complejo. Por lo tanto, debemos tomar estas medidas. El presidente fue muy claro. Cierra en estos 14 días el área metropolitana de Buenos Aires, porque él mismo lo dijo. Mucha gente de allí está yendo hacia el interior y puede llevar justamente la enfermedad. Entonces, en ese contexto nosotros recibimos el mensaje y en ese mensaje vamos a trabajar para nosotros también, exigir que quienes ingresan a la provincia tengan mínimamente un estatus sanitario que nos permita controlarlo. Ahora ustedes me dirán, ¿y si es positivo? No, por lo menos lo está sabiendo. O sea, lo más importante es que nosotros tengamos la trazabilidad de la persona en el orden sanitario. La insistencia de la utilización del barbijo, para que todos entiendan, en todos los lugares se hace, se debe hacer la requisa y el control del cumplimiento, fundamentalmente en los lugares públicos, en los negocios y en los lugares de atención. Está demostrado que la utilización del tapabocas ha sido extremadamente útil para disminuir la morbi-mortalidad por las enfermedades de transmisión. Y acá quiero que les quede bien en claro. Bueno, más allá de la utilización de este elemento para disminuir la transmisión del virus-coronavirus, nosotros estamos viendo una disminución de las enfermedades respiratorias que son transmitidas justamente por el contacto interpersonal al no utilizar el barbijo. Entonces, si nosotros estamos utilizando una medida de protección integral, no sólo para COVID-19, sino también para el resto de las enfermedades respiratorias.